Muchos decían que eran de los míos, yo no sabía que ellos eran así Hubieron muchos que se me viraron cuando estaba en olla, se rieron de mí Ahora son pocos los que están conmigo, prendí a Nueva York, le sintieron el kit Ahora yo no quiero coro contigo, mira como estoy lleno de festivo Mira como de los jeres me río, no me quieren ver vivo Yo también tengo mi lado agresivo, es que se pasa y lo llenamos a tiros Yo me creo en el ghetto, nigga, siempre paseja la peña en el equipo A mí tú no me conoces, he convertido en jefe de muchos amigos Látima, toda látima, con los granos que yo tengo de diamante doy pedra Todos los números que cuento, soy maestro de algebra Duro en matemática, no me canso de contar Mírame la cara ahora, mira como de ti me río, con mi gente yo estoy frío Con los cueros yo hago trío, no me llames de lo mío, pa' no tú no eres de lo mío Son pocos los que confío, hay que sepa se los llenamos tiros Muchos decían que eran de los míos, yo no sabía que ellos eran así Hubieron muchos que se me viraron cuando estaba en olla, se rieron de mí Ahora son pocos los que están conmigo, prendí a Nueva York, le sintieron el kit Ahora yo no quiero correr contigo, mira como estoy lleno de efectivo Mira como de los géneros me río, no me quiere en el vivo Yo también tengo mis lados agresivos, hay que sepa se los llenamos tiros Yo me creí en el ghetto, nigga, siempre paseja la peña en el equipo A mí tú no me conoces, he convertido en jefe de muchos amigos La muralla de Donald Trump, la pasé como un tiguerón 300 gramos en un vasopón Blanco puro como algodón, bien cuadrado como un colchón Si te apuro yo le hago un con A mí no me hable de lealtad, yo conocí toda tu falsedad A ti se te ve que no eres de verdad Mírame en los ojos, yo no soy ningún palomo De desayuno doy plomo, a ti nadie te hace coro A tu jevita me robo, ella le gusta mi oro Dice que le sabe al cloro, yo se lo meto y le ignoro Muchos decían que eran de los míos, yo no sabía que ellos eran así Hubieron muchos que se me viraron cuando estaba en olla, se rieron de mí Ahora son pocos los que están conmigo, prendí a Nueva York, le sintieron el kit Ahora yo no quiero correr contigo, mira como estoy lleno de efectivo Mira como de los géneres me río, no me quieren el vivo Yo también tengo mis lados agresivos, es que sepa hacerlo llenamos tiros Yo me quiero, quiero, siempre paseja la peña en el equipo A mí no me confieso, me he convertido en jefe mucho amigo No me confieso, me he convertido en jefe mucho amigo Gracias.